Muy bien, pero bueno, llegamos al momento de disfrutar de nuestras letras, de nuestra columna literaria. Ayer fue el Día del Escritor y queremos saludar especialmente a Nati Di Virgilio. ¿Cómo le va, Nati? Hola, Nati, bienvenida. Feliz día atrasado, ¿eh? Feliz día, sí. Muchísimas gracias, qué hermoso. Ayer fue un día de festejo, recibiendo mensajes. Hoy vamos a hablar un ratito, ahora vamos a comenzar en la columna hablando un poquito de ello también. Pero muchas gracias, mucha emoción, es precioso la hora de recibir, o sea, desde ese lugar el reconocimiento, ¿no? Sí, vimos que subió a sus redes todo eso. Sí, 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 estuvimos ahí recorriendo un poco. Y vamos a hacer también un poquito ahora un raconto antes de arrancar con Pablo de Santis, el autor de esta columna. Pero bueno, ayer el Día del Escritor, como bien decían, y tiene que ver también con Lugones, que ya lo hemos tratado aquí en la columna, pero también cómo se conformó la SAA de la Sociedad Argentina de Escritores, a la cual pertenezco, por supuesto, pero en 1928 todo ese camino que llevó. Y también mañana es el Día del Libro, que en Argentina se festeja desde 1908, pero con una ley especial desde 1924. Entonces es una semana súper especial, así que vamos a estar hablando de este autor también que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque también sabemos que muchos van viendo la columna y también escuchan parte de los géneros. Y este autor no solo habla del género infantil y fantástico, sino también del policial. Así que vamos a estar recorriendo un poquito algunos tips para que también algunos se animen a escribir. ¡Qué bueno! Está bueno eso, está bueno, sí. Animarnos entonces a la escritura, ¿no, Nati? Sí, sí, sí. Pablo de Santis es un autor contemporáneo. Como bien decíamos, no solo habla de policial, sino también de literatura fantástica. Vamos a estar leyendo dos de sus libros y recomendando. Pero él comenzó desde la literatura fantástica como historietista. No solo es licenciado en letras, sino que también es historietista y es periodista. Entonces siempre decía que se apoyaba mucho en ambas profesiones para poder escribir. Porque para él también escribir es inventar. Y no es casualidad que su novela más personal, esta que es el inventor de juegos, él lo tomó como casi autobiográfico y decía que hay que animarse a recorrer otras geografías, otros miedos, otros pensamientos y de esa manera inventar. Lo que él da como tip para escribir es que en este librazo, que se trata de un niño, de un adolescente, que va a ser seleccionado para un concurso de juegos, todo comienza con la desaparición de sus padres y luego se tiene que mudar a una ciudad. No entiende bien por qué, quién lo está llamando, hasta que se da cuenta que es nieto de un famoso historietista y un inventor de juegos, que es lo que él siempre había querido. Así que si quieren les leo un pedacito para que volvemos un poquito. Vamos. Cuando su madre descubrió la bailarina Rota, habían pasado cuatro meses desde que se había caído. Se puso furioso y prometió cancelar toda clase de paseos, empezando por la competencia de globos. A él le parecía injusto ser castigado por algo que había ocurrido hace tanto tiempo y le gritó a su madre que el error no había sido romperla, sino pegarla, porque no había en el mundo un adorno más feo que aquel. No voy a hablarte hasta que no pidas perdón, respondió su madre. Iván se arrepintió de inmediato de lo que había dicho. Sin embargo, quizá por orgullo, quizá porque sabía que se pondría a llorar, no se animó a decir nada. La madre tardaba y tardaba. Faltaba primero una comida, luego un abrigo, al final una botella de champagne para beber en las alturas. Iván no salió a despedirlos. Y cuando oyó los saludos de sus padres, respondió sin abrir la puerta. La competencia consistía en cumplir con cierto recorrido en los tiempos acordados. Los globos viajarían juntos y tratarían de descender en cierto punto, un círculo rodeado de banderas, con la mayor exactitud posible. Los organizadores habían estado a punto de suspender el certamen por la posibilidad de una tormenta. Los tripulantes del globo perdido habían tenido problemas para maniobrar la nave, leyó, y habían continuado subiendo hasta alturas prohibidas para los globos, donde el aire es helado y ya no se puede respirar. Uno de los participantes había alcanzado a fotografiar el globo en el momento en que se había separado de los demás. El ojo gigantesco asomaba entre la masa de nubes para dar una última mirada al mundo antes de que el viento huracanado lo arrastrara hacia las tormentas. ¡Guau! ¿Qué les pareció? Bueno. Muy lindo, una mezcla entre fantástico, Sí, entre fantástico, y ahí comienza esa historia que el niño tiene que empezar a develar de los padres. Y entonces se muda, lo que les contábamos, Rino, vamos a contar al final, a otra ciudad. Pero cuando Pablo de Santis decide ya volcarse al policial, lo que dice es que para él, anoten todos los que nos están ahí escuchando, las escenas de los policiales, él las piensa como diálogos, como forma de irrigación de ir recorriendo el libro. Y también como flashback para que nunca sepamos quién está a nuestro alrededor, quién puede llegar a ser el asesino. Entonces, una de sus novelas más traducidas, Academia Belladona, es una de las últimas, él lo que va a elegir es un personaje aparentemente desplazado, que nadie se imagina que tiene la inteligencia para llevar a cabo una venganza, también sobre los padres, parecido al inventor de juegos, ese es el hilo conductor, y va a empezar a matar muchas personas hasta que da con una academia. De esa manera nos va mostrando Pablo de Santis, desde la escritura, que la forma de inventar es a través de los diálogos, pero también de esas personas que no nos imaginamos. Él dice que hay una anécdota, cuando tenía 12 años, que tanto la mamá como el papá lo impulsaron a escribir. La mamá desde la arquitectura fantástica le regaló un libro de Wright Bradbury, pero el papá compró un bote, lo hacía navegar por el Delta, lo hacía perderse en la lectura, hasta que las aletas de los bagres lo picaban. Entonces él dice, bueno, yo de ahí comprendí que quería ser escritor, porque no solo hay que perderse en la lectura, sino también en las anotaciones que yo llevaba, pero sobre todo en el tema de los diálogos, escuchar y revisar en voz alta, de manera de estar siempre atentos. Bueno, qué mente, ¿no? Sí, sí, la verdad. Una mente fantástica total. Sí, fantástica. Nada deja al azar, todo parece como tomado de los pelos cuando que luego comienza a unirse, pero además recorre mucha geografía, recorre mucha historia. Entonces él lo que siempre remarca es que le gusta trasladar al lector contemporáneo, por ejemplo en Academia Belladona, ahora vamos a leer un pedacito de ese libro, que fue traducido a muchos idiomas, que lo transporta, pero también da elementos, como en este caso la filatelia, para que sus personajes tengan armas y elementos desde donde investigar, y bueno, también matar, porque también son policiales, entonces bueno, está ahí, ¿no? A mí me sorprende, Nati, mientras hablas, esta posibilidad de escribir textos infantiles, juveniles y también meterse en la historia policíaca, ¿no? Qué amplitud y qué juego de vocabulario allí para la escritura, qué bueno. Lo que, respecto a lo que vos decís, está buenísimo, porque es lo que justamente relaciona ambos géneros, él dice que se mueve muy cómodo desde allí, porque la posibilidad de inventar, pero además de sostener al lector, que va a elegir ambos géneros que están muy relacionados desde el, bueno, ¿qué pasa si? A través de las páginas, él lo que dice, que tanto en lo policial como en lo fantástico, tiene que mantener seducido al lector desde el, ¿qué pasa si? Pero también desde, yo di vuelta a la página recién, y esto no estaba sucediendo, ¿cómo que ahora aparece esto? ¿Y esto porque se habrá equivocado el autor? No, todo tiene un porqué. Entonces, él dice que por eso se anima a inventar, y por eso es que como lectores nos tiene que mantener atentos, no solo como hablábamos hace un ratito desde el diálogo, sino también desde esos personajes que no te esperas, pero que además los transporta a distintas geografías. Entonces, eso es lo que él linkea entre ambos géneros, y también el pensar como imágenes. Él siempre dice que su función como historietista lo ayudó, esto para los escritores que están escuchando también, que se quieren dedicar al género, el tema de pensar en imágenes como un guión. Bien, bueno, pensé en imágenes como un genio, ¿uno de tus favoritos, Nati? Sí, 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 me gusta muchísimo porque además es contemporáneo, ha recibido premios no solo desde el género policial, sino también el Hans Christian Andersen, que ha sido nominado, que es como el Nobel de lo infantil y de los juvenil. Entonces, me parece muy bueno, ahora que estamos en esta semana para recomendar, y que también viene el Día del Padre, podemos recomendar a más novelas, ¿no? Está muy bien. Les quiero leer un pedacito antes de cerrar. ¿Quieren? Sí, por favor, Nati, a ver. Empujé la puerta, quiso sonar una campanita. En el fondo, sentado ante un escritorio, un hombre de pelo blanco y lentes redondos miraba con una lupa un sello que sostenía con una pinza. Tiene un aspecto del todo ordinario. Podría haber pasado por un funcionario municipal o un empleado de ferrocarril. Saludé y el hombre no contestó. Busco una estampilla, dije. ¿Una cualquiera? Preguntó sin apartar la vista del sello que estudiaba. Busco una en particular. Sicilia 1859. Se la conoce como el León Azul. El León Azul no existe, le dice el hombre. Ya lo sé. ¿Y cómo recibió la contraseña? Le expliqué que me había llegado en una carta anónima de la casa de mi tía Sofi. Muéstrame el sobre, me interrumpió. Vacilé, pero al final le mostré el sobre amarillo, sin remitente. ¿Sabe qué significa ese reloj que figura en el matasellos, no? No. Esta carta pertenece al servicio postal, conocido como correo postergado. Existe desde 1840. Ahora ha visto que los buzones habituales son rojos. Los de correo postergado son amarillos. Y cada uno tiene un pequeño letrero con el año en que el destinatario recibirá la carta. Estos buzones suelen estar en los sótanos de algunas oficinas de correos. Sobres amarillos, buzones amarillos. El amarillo es el color del tiempo. Y me devolvió el sobre. Entonces ahí lo va a guiar a la academia. Sí, para que comience a ver. Bueno, en el medio el protagonista va a matar gente que él no quería matar a nadie. Pero bueno, no, es spoiler, ojo, porque arranca ya a ti. Muy bueno está, Nati. Va a estar matando gente por una venganza. Claro, claro, sí, sí. Muy bueno, muy interesante, ¿no? El relato, realmente la forma de expresarlo, de ir contando la historia. Me encantó, Nati, muy lindo. Muchas gracias, chicos. Además la idea es que también quienes nos siguen, que siempre a veces me están dejando mensajes de, bueno, también da tips de algunos géneros, no solo en los talleres que yo doy, sino también a través de las columnas que tienen acceso directo, está bueno. Y digo, bueno, ya habíamos hablado de Dan Perry hace unos, casi un mes atrás. Entonces ahora volvemos con el policía, pero ya de nuestro país, y ya utilizando otros tips, y que están buenísimos, esto que estuvimos hablando, ¿no? Así que espero que, si se la parieron, que vuelvan a ver la columna. Seguro. Y así van anotando todo ahí como un cuadernito. Excelente, Nati. Bueno, gracias. Bueno, también te pueden seguir, arroba, divino y un bajo social, y allí interactuar, bueno, con vos y con todos tus contenidos, Nati, ¿verdad? Muchísimas gracias, sí, los invito, siempre hay talleres, pero siempre hay contenido literario, esta semana muy especial por las semanas del libro, pero además se viene un encuentro muy lindo, que apenas esté cerrado, prometo contérselos a ustedes, y también es muy lindo. Así que bueno, nos vemos, lindo fin de largo. Igual. Muchas gracias. Y a leer mucho. A pasarla lindo, chau, chau. A leer mucho. Chau, Nati. Gracias, chau, chau, adiós.